Entra y descubre todo lo nuevo en la música católica. Conoce nuevos ministerios. Más de 350 artistas registrados. Todos unidos por una misma misión. Impactar con la música en la nueva evangelización. La plataforma cuenta con iTunes y Amazon para descargar tus canciones favoritas. Redes sociales para invitaciones. Mejores 50 canciones. Comparte en las redes sociales. Facebook, Twitter. Promueve tu música gratis. Contaremos con el tuit del día del Papa Francisco. Artistas similares. Lista de álbum populares. Descubre los nuevos lanzamientos. Descarga la aplicación y regístrate en la red digital de música católica.